Hola a todos, como ha dicho vuestro profesor Felipe, soy Cristina Otero y estoy estudiando marketing en la Rey Juan Carlos, en Vicálvaro. Que no soy, que como dice él, puede ser un error o no, nunca se sabe. Es decir, que cuando se puso en contacto conmigo vuestro profesor, para mí fue una gran sorpresa, porque la verdad no suelo hacer este tipo de ponencias o de charlas. Lo primero que me pregunté fue, ¿qué puedo yo enseñar o contar a unos universitarios que seguramente estén más preparados que yo para esto? Porque estoy convencida de que cualquiera de vosotros podría estar ahora mismo en mi lugar, en vez de yo, dando una charla parecida. Porque también creo que todos sabemos sobre un tema más que los demás, es decir, ya sea afición hacia la poesía, hacia el deporte, la música, todos tenemos algo que nos gustaría contar a otra persona. Al campo al que me dedico creo que he tenido bastante suerte, aunque en realidad no creo en la suerte como tal. Es decir, creo que la suerte hay que trabajarla y que las oportunidades no llegan solas, sino que con el esfuerzo que uno emplea aparecen y que las oportunidades cuando aparecen hay que cogerlas, no dejarlas escapar. Yo pienso que una persona para poder alcanzar el éxito en la vida, en cualquier faceta de la vida, debe ser trabajador, debe ser perseverante y realista. Algunos a lo mejor os preguntáis por qué no digo optimismo como una cualidad y porque yo no creo en el optimismo. Pienso que hay que tener los pies en el suelo, hay que hacer las cosas con una mente clara y no imaginar que, no creer en un futuro ambiguo que tal vez no llegue, sino que hay que basarse en los hechos, en lo que has hecho y que puede ocurrir. Un realista cree, sabe perfectamente que cuando hay una oportunidad, la probabilidad de éxito, hay una pequeña probabilidad de éxito, pero también de fracaso, con lo cual sabe evaluar los dos términos, no solo uno. También creo que no hay ningún pequeño triunfo, sino que cada cosa que hacemos para bien es un triunfo. Un ejemplo mío fue cuando empecé, que me inscribí a una página, no sé si conocéis alguno, que se llama DeviantArt, que es por y para el arte, es una red social. Y me inscribí hace cuatro años, en el 2009, con 14 años creo, sí, 14, 13 años, vaya. Y al principio tenía muy pocas visitas a mi perfil y aquí os voy a poner una imagen de ellas, no sé si las podéis ver, pero esto es de 2009, los meses, y podemos ver por ejemplo que en noviembre tengo tres visitas en un mes a mi perfil. Y son pocas, pero para mí una visita ya era una alegría. Es más, iba corriendo a la habitación de mi hermana a decirle, Noemi, tengo un nuevo comentario en la foto. Y para mí, pues, pues era todo una alegría y por qué no decirlo, un pequeño triunfo. Ahora mismo, en el 2013, en la misma página, pues podemos ver aquí las visitas de cada mes y casi en mayo, pues tengo casi las 12.000 visitas en un mes, que si comparamos con hace cuatro años, pues son bastantes. Y esto lo he conseguido gracias al esfuerzo que he hecho para poder que la gente viese mi trabajo. Porque creo que todos debemos tener una meta en lo que hacemos, en cualquier cosa. Y mi meta era conseguir que la gente viese mi trabajo, no por la fama ni nada parecido, sino porque me motiva, cada vez que veo que tengo un nuevo seguidor, me motiva a seguir creando y a mejorar, porque cuantos más ojos, más críticas. También otro ejemplo es en Facebook, tengo una página en Facebook, donde al principio, recuerdo que tendría, empecé en 2011 con la página, tendría a lo mejor, no sé, 30, 40 seguidores y básicamente era mi familia o amigos. Y ahora, en 2013, tengo los 60.000. O sea que esto ha sido gracias a que me he empeñado, he dicho creo en mí misma y lo voy a intentar conseguir con todo esfuerzo. Gracias, he conseguido todo esto también porque me tengo muchas, muchas cuentas en muchas redes sociales, entre ellas estas, Twitter, Facebook, Debianart, Flickr, AskFM, Youtube, 500px y muchas de fotografía. Gracias a esto, a todo lo que he hecho, porque me lleva muchas horas el controlar cada página, pude llegar a exponer en la Key Royal Gallery, una galería en Valencia que empezó en 2011 y fue a través de Facebook como conseguí hacerlo, porque la hija del dueño de la galería, le gustaban mis fotos y las enseñó a su padre, su padre le gustaron y decidió inaugurar la galería con mi fotografía. Estas son algunas y empecé en septiembre, o sea, me lo pidieron en septiembre 2011 y en octubre expuse. Entonces para mí fue bastante complicado que en un mes tener que hacer alrededor de 20 fotografías que llevan cada una a su trabajo, pero bueno, sabía que es lo que quería hacer y dije, voy a por ellas sin lugar a dudas. También digo que esta es una de las oportunidades que me ha brindado la vida, digamos, que tenemos, pero debo decir que todas, como he dicho antes, hay que utilizarlas. Da igual que a lo mejor salga mal el proyecto, pero por lo menos la has intentado y tienes la experiencia para luego volver a hacerlo. Y tampoco me limito a que me llame, no hay que estar uno sentado esperando a que, bueno, ya tengo tiempo, soy joven y ya vendrá alguien que me diga que puedo hacer algo en la vida. No, hay que empeñarse en hacerlo y se consigue. Yo, por ejemplo, quiero en algún momento trabajar en el mundo de la moda como fotógrafa y no estoy esperando así, pues eso, a que llegue alguien y dice, oye, me gusta tu fotografía, ¿por qué no intentas hacer algo? No. Me pongo en contacto con gente de ese mundo, practico con otros modelos aparte de mí y poco a poco pues estoy consiguiendo a gente que me podría ayudar a lograr, digamos, este sueño. También pienso que hay que aprovechar todos los medios que tenemos a nuestro alcance y que, aunque a veces parezca que una cosa es muy sencilla, a lo mejor penséis que esta fotografía es simplemente maquillarse y darle, hacer una foto y ya está. Pero cada fotografía, en mi caso, tiene un proceso bastante largo que me puede llevar, este proceso puede durar pues semanas, días o a saber. Todo empieza con una idea y pienso que esto se puede aplicar no solo a la fotografía sino a todas las facetas de la vida. Todo empieza con una idea que aparece, que puede ocurrir en cualquier momento que llegue la aspiración, por eso yo siempre tengo una libreta, un papel, el móvil o algo para poder escribir esa idea y después de tener la idea hay que perfeccionarla, hay que convertirla en algo que podría convertirse en algo real y cuando uno tiene la idea, en mi caso en la fotografía, ya preparo cómo va a ser el maquillaje, cómo va a ser el estilismo, qué tipo de enfoque me gustaría retratar, cómo van a ser los colores, todo eso. Y a partir de ahí, cuando ya tengo un boceto de exactamente lo que quiero hacer, paso a hacer las fotos, que me puedo pasar horas haciéndome fotos, o sea, no voy a hacer cinco fotos y ya sacar la perfecta, no, cuantas más veces lo hagas, mayor probabilidad de que te salga una perfecta vas a tener. Después de hacer la fotografía, en mi fotografía es muy importante la edición, la postproducción con Photoshop, también puedo pasar muchas horas retocando y viendo y probando y esto es algo que me puede llevar, ya os digo, muchas semanas, desde la idea hasta la foto y luego aparece solamente una simple imagen. Entonces, esto no solo es con la fotografía, es con todos, o sea, cualquier proyecto que tengáis en la vida no se hace en un segundo, hay que elaborarlo, si uno quiere tener un éxito, o sea, bastante éxito en ello. Aparte de, os voy a poner aquí algunas imágenes de autorretratos, porque básicamente mi obra son autorretratos, pues, aparte de ello también tengo series, pero os voy a hablar primero de mi fotografía, de por qué, cómo empecé y por qué hago lo que hago. Yo siempre he pintado, siempre he dibujado a lo largo de mi vida, porque en mi casa hay muchos artistas, y entonces, un día así sin querer, con 13 años descubrí la fotografía, vi que me gustaba mucho y empecé, cogí la cámara de mi padre, una compacta normal, y me puse a hacer fotos. Aparte de la fotografía, que es una forma de expresarse como cualquier otra, descubrí que el autorretrato era lo que más me servía. ¿Por qué? Al principio lo hacía por pura necesidad, porque me gustaba, quería retratar algún rostro, y de repente, pues, vi que tenía el mío y dije, ¿por qué no voy a utilizarlo? Ya que lo tengo, voy a utilizar mi rostro. Y entonces así empecé con el autorretrato, por pura necesidad. Pero, después me di cuenta, a lo largo de los meses, de los años, que el autorretrato para mí es una especie de terapia, donde aprendo cosas de mí misma, y la verdad es que me ha ayudado mucho, el ver fotografías de hace un año, digo, ah, ya sé lo que me pasaba en este momento, o hace dos años lo mismo, pues estaba cabreada y por eso hice tal foto, me acuerdo, tal. Porque es un diario, un diario. Esto pasa con, yo creo que con todo, en realidad, pero con autorretrato, especialmente, aprendes muchísimo de ti. Ya dije antes que me considero realista, pero aún así no renuncio a mis sueños. Uno de mis sueños, así, más grandes, que a lo mejor a vosotros os parezca una tontería, es el llegar a poder fotografiar a Lady Gaga. Uy, bueno, se me ha ido, luego os lo enseño. Os voy a explicar, es que es un tema muy peculiar. A ver, os voy a primero enseñar alguna de las series, esta es una, algunas fotografías, se llama Tutti Frutti, que es toda la fruta en italiano, creo que es obvio. Y es jugar con la idea de utilizar la fruta en las fotografías, aquí tengo otras, por ejemplo. Entonces, cuando empecé a crear esta serie, debo decir que soy muy fan de la fruta, me gusta toda la fruta. Cuando empecé, cogí un día una naranja y dije, voy a hacerme una foto. Me gustó la idea y decidí hacer una serie completa. En esta serie, cada vez que voy a hacer una fotografía, pienso, a ver, si esta fruta fuera una persona, ¿qué personalidad tendría? Y entonces la aplico a mi rostro, al maquillaje, a la expresión e intento coger esa idea. Aquí tengo otras, por ejemplo, que estas son las que más suelen gustar porque son muy coloridas, son divertidas. Pero luego tengo otras que son un poco más dramáticas, más oscuras, en las que hay mucha naturalidad en el rostro, casi no en maquillaje. Intento mostrar al público las emociones que normalmente la gente intenta esconder porque son vergonzosas, supuestamente. Y con esto es para que la gente vea que no importa, todo el mundo sufrimos, todo el mundo añoramos, todo el mundo siente. Otra, por ejemplo, es con animales, que al igual que con la de fruta, pues pienso, si el animal fuera una persona, ¿qué personalidad tendría? Y entonces lo aplico al mismo, al maquillaje, al estilismo, a la expresión y es muy entretenido porque consigo animales que normalmente la gente no suele tocar o ver. Y básicamente todos los animales los he conseguido gracias a mi hermano, que le encanta coleccionar bichos. Pero increíblemente, ese es un hurón, también lo tuvimos en casa como mascota o cangrejos o mantis, que la verdad es que no lo suelo pasar muy bien a veces en las sesiones. Tengo hasta un, me suelo grabar las sesiones, algunas, por ejemplo, tengo la de cangrejo y tela, tela de sesión, que estaban vivos aún. Y lo que decía de Lady Gaga, uno de mis sueños es llegar a fotografiar a Lady Gaga. Que sí, puede sonar muy superficial, pero hay mucho detrás que ya os explicaré más adelante. También otro aspecto, aparte de los sueños, que creo que hay que cuidar, es la solidaridad con todo lo que hacemos, ya sea a pequeña escala o a gran escala. Por ejemplo, si me pongo yo como ejemplo una pequeña muestra de solidaridad, es para portadas de CDs, que este es un grupo alemán que se llama Final Redemption. Y de rock, que estaba empezando y me preguntó si podría coger esta fotografía, que les gustaba mucho, para portada de CD. Y yo se la cedí gratuitamente porque es algo que me interesa, intentar ayudar a otras personas que estén empezando por el buen camino. Otra, por ejemplo, para portadas de libros, aquí tengo unas cuantas, que son escritos los que también están empezando y no tienen recursos, digamos, para empezar. Y yo les ayudo, intento ayudarles con las imágenes. Luego, a mayor escala, un poco más, es con asociaciones para contra enfermedades reumáticas o cáncer contra el mama. Esta fotografía la hice para la asociación contra el cáncer de mama, que es Cris contra el cáncer. Esta fotografía se llama Loto. Me cuesta bastante hacer estas fotografías porque tengo que pensarlas mucho, son fotografías muy delicadas, en las que hay mucha emoción detrás, ya sea por el que padece la enfermedad o por los familiares o amigos. Y esta me inspiré bastante en la mitología griega, en el mito que habla de la flor del Loto. Entonces os voy a contar un poco de qué trata y aparece una diosa corriendo, no se sabe de qué huye, y aparece a un pantano, sale corriendo y llega a un pantano que era conocido como Loto y se cae, se hunde. Este pantano, lo que cuenta la leyenda, es que cuando te hundías, todas las dificultades, todo el dolor, toda la miseria que hayas podido tener en la vida, te hundía para abajo y no podía salir, todo el mundo que caía se ahogaba. Entonces esta diosa estuvo muchísimo tiempo peleando contra esta leyenda, este mito, y a cabo de mucho tiempo, mucho tiempo, pudo salir a flote, convertida en la flor que hoy conocemos como la flor del Loto. Entonces esa idea, ese mito, intenté aplicarla a mi fotografía, utilizando las flores que son las del Loto. Entonces otra idea que también apliqué fue que una persona que padece cualquier enfermedad, especialmente un cáncer, que es una enfermedad muy complicada, pues debe estar apoyada por la gente que le quiere y debe ser animada o animado a seguir hacia adelante, especialmente en el cáncer de mama, que creo que también no solo tiene que ayudarle la gente que está afuera, su familia y demás, sino ella misma se tiene que apoyar, tiene que creer en sí misma y tener ánimos. Por eso utilicé la misma modelo, que es la idea de que ella misma se está ayudando a superarlo. Ella se ayuda así, misma. Otra fotografía para la de asociaciones reumáticas, no sé si la podéis ver bien, a lo mejor, si podéis apagar la luz a lo mejor. ¿La veis mejor? Bueno, básicamente la idea es una chica de espaldas. Entonces esta en especial habla de la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad en la cual la columna vertebral se te tuerce de una forma normal, y entonces es lo que intenté representar con la trenza, que está así. Bueno, me inspiré en la flor del cerezo japonés, que es Sakura, y es la flor que podemos ver a lo largo de la trenza. Y lo que cuenta, esta flor representa a los samurái. Todos sabemos quiénes son los samurái, los guerreros. Y son conocidos especialmente por su voluntad, por la creencia, o sea, en la fortaleza que tienen de nunca echarse para atrás, siempre hacia adelante, de la fuerza que tienen y siempre con mucha dignidad y eso. Entonces me interesó mucho, y también si conocéis el árbol, este en primavera es cuando florecen las flores, y lo bonito que tiene es que cuando salen a las flores nunca les da tiempo a marchitarse, porque antes de marchitarse ya caen del árbol. Entonces la belleza siempre va a estar ahí, da igual que caiga porque la flor va a estar bonita siempre, junto con el árbol. Entonces, para mí ese árbol representa las dificultades que puede tener alguien que después del invierno, un árbol sin flores y de repente en primavera es tan bello, pues es las dificultades que uno puede tener a lo largo de la vida, que siempre va a haber algo mejor detrás, así que hay que esperar. Entonces con esa idea hice esta imagen. Ahora mismo también estoy haciendo otra fotografía, estoy ideando la idea y tal, para una asociación que es contra el cáncer infantil, que se llama Asociación Pablo Ugarte, y que también conocía como APU, las siglas, y esta historia es triste pero a la vez muy bonita, porque Pablo Ugarte era mi vecino, tenía ocho años cuando le diagnosticaron cáncer de huesos, y a los diez se lo llevó la enfermedad. Los padres lo que hicieron cuando murió, cuando falleció, fue construir, crear esta asociación para ayudar a aquellos padres y a aquellos niños que tuvieran cáncer, da igual que fuera, en realidad ayuda a todas las personas que puedan tener cáncer. Entonces me gusta mucho el propósito que tienen, aparte de, me parecen un ejemplo a seguir, porque se han esforzado en conseguir esta asociación, en crearla, han puesto su tiempo y su dinero en hacerlo, y creo que es una inspiración para todo el mundo, para cualquier cosa que vayáis a hacer, yo creo. A mí me parece que es eso, el esfuerzo que pone uno en la vida, al final va a resultar, va a convertirse en algo bueno. Respecto a arriesgarse, yo creo que siempre hay que tener cuidado con lo de arriesgarse, porque nunca hay que pasar los límites de lo moral, eso es algo que hay gente que le cuesta ver, entonces siempre hay que hacer algo, pero nunca que vaya a dañar a otras personas o a ti misma. Si ayuda a otras personas, es aún mejor el riesgo que habéis hecho. Os voy a comentar ahora algunos de mis fotógrafos que me inspiran, y esta por ejemplo se llama Saint-Gigna, conocida también como Seemotion en internet, en Debenar sobre todo, y me inspira mucho, me gusta mucho su fotografía, porque la veo bastante onírica, es romántica, pero a veces oscura, son contrastes entre lo que parece que está todo muy quieto, mucha armonía en lo que crea, y es una fotógrafa de moda, yo creo que si por ejemplo hubieseis esto, esta fotografía que veis aquí en una revista, os pararíais a mirarla, por lo menos yo lo haría. Otro es Stephen Klein, que es otro fotógrafo de moda más consagrado, que ha trabajado en Dolce & Gabbana, para revistas como Vogue, ha trabajado con Madonna, con Lady Gaga, con Brad Pitt, con varias gente conocida, y lo que más me gusta de él es que junta conceptos, términos que parecen opuestos totalmente, y los aplica en la fotografía de moda, entre la muerte, entre lo sexual, y crea una pieza que me parece arte, aparte de que tenga que ver con la moda, es arte, yo también me pararía a ver una imagen así, en una revista, yo por lo menos. En cuanto a inspiración, debo decir que yo también he inspirado a algunos fotógrafos amateurs, y también debo decir que hay gente que no sabe dónde está la diferencia entre el plagio y la inspiración, que me parece que es una línea muy estrecha entre ambos términos, y que me gustaría contaros cuál es la diferencia que yo veo entre ambos términos. Primero os voy a enseñar unas fotografías que considero inspiración, que son fotógrafos, gente que normalmente está, bueno, siempre está empezando, y siempre dice esta fotografía está inspirada por Cristina Otero. Suele ser gente, sobre todo, que está estudiando fotografía o algo parecido, y los profesores le mandan que creen una fotografía que esté inspirada o sea muy parecida a alguien que admiran. Entonces me mandan los links, me preguntan si podría hacerlo, y a mí por eso me parece inspiración. Después, en cuanto al plagio, pienso que es aquellas personas que no te acreditan, que la fotografía es exactamente igual o casi sin ningún cambio, y dicen eso, que la idea es suya y de nadie más. Voy a poner aquí algunos ejemplos. La mía es la del medio y aquí otras personas. La más copiada es la de Tutti Frutti y la de Mandarina, que parece ser que le gusta a mucha gente. Aquí tengo tres diferentes, dos de Tutti Frutti y la otra, bueno, no sé. A mí me parece bastante parecida, no sé a vosotros, pero bueno. No sé, es impactante. Otra cosa que no es ni plagio ni inspiración es esto que os quería enseñar, que son tatuajes de gente que se ha hecho con mi cara. porque no sé, ¿qué creéis, cómo os imagináis, imaginaos yendo por la calle y de repente ver que en el pecho de alguien, por ejemplo, está vuestra cara? yo no he tenido el honor o como queráis decirlo de ver algo así, pero cuando me mandan las fotos yo siempre, o sea, flipo, porque además siempre suelen ser fotografías oscuras, además, aquí por ejemplo tenéis tres iguales, cuatro, perdón, y son como siempre las más sangrientas, las más oscuras y no sé, bueno, justamente me acabo de acordar el otro día que en Facebook me mandó un mensaje un chaval, seguramente de nuestra edad o un poco mayor, que me mandó la foto de su muslo que tenía este tatuaje de esta fotografía diciéndome exactamente anda, acabo de descubrir que tengo tu cara en mi muslo y yo en plan Dios, pero no sé, yo por lo menos no me haría un tatuaje sin saber quién me estoy tatuando porque a lo mejor es un psicópata y cuando lo ve la gente se asusta o yo qué sé, no sé, pero me hizo muchísima gracia a mí eso. Me gustaría ahora hablaros de mis referentes de a quienes tengo siempre en mente cuando pienso en mi futuro y aunque suene o parezca un cliché tengo referentes a mis padres porque ya que me han criado pienso que lo han hecho bastante bien y me gustaría en el futuro parecerme a ellos porque además me han ayudado mucho no solo en la fotografía porque por ejemplo mi madre está todo el día acompañándome está todo el día ayudándome si necesito algo para tal fotografía me lo consigue me agarra los animales cuando me dan miedo así que en ese aspecto mis padres son un gran referente y después como os he dicho antes Lady Gaga cuando digo esto la gente suele decir ¿qué ves en ella? aparte de un artista que está pirado totalmente pues yo no me fijo más en su música o en su imagen porque además yo escucho suelo escuchar más el rock o el metal ella he descubierto me puse a investigar sobre ella y lo que más me gusta de ella es que es la la fuerza que tiene para exponer sus ideas si ella cree en algo le da igual siempre siempre respetando los límites de moral como he dicho antes siempre va a decir su idea e intentar ayudar a toda la gente posible ella ha sufrido acoso escolar bullying ha tenido problemas con la droga con el alcohol con con desórdenes desórdenes alimenticios y los ha superado es algo que me inspira bastante y inspira a mucha gente sobre todo en la adolescencia a seguir hacia adelante esos serían mis referentes más más tal y luego le estuve comentando a Felipe que también me gusta mucho Marlene Manson otro que tal el baile ¿no? pero también investigando sobre él viendo entrevistas y leyendo sobre él es una persona muy inteligente con las ideas muy claras y que sabe que que la gente que le critica o le tiene miedo pues él se ríe mucho de esas personas volviendo a lo de la inspiración me gustaría deciros y sobre todo si yo pudiera ver tener aquí delante a alguien que me haya me haya plagiado en algún momento y si ellos quisieran escucharme les diría que no hace falta plagiar no hace falta copiar a otra persona que cada uno tiene una tiene una riqueza interior y no hay que aprovecharse de las de otra persona yo por lo menos mi fotografía la he basado la he creado a través de mis experiencias de mis ideas de mis pensamientos de todo eso parte cosas mías y creo que todo el mundo podría hacer lo mismo y esto en todos los aspectos de la vida no hace falta copiar no hace falta copiar para nada para un consejo que me gustaría daros y ya que esta clase la dais en inglés yo es que sé inglés pero no tanto para dar una charla así pues deciros que el inglés me ha abierto muchas puertas a poder contactar con otras personas que no hablas en español fuera de España o o sí entonces es que perfeccionéis vuestro inglés para poder así comunicaros comunicaros con más gente porque hoy en día tenemos la suerte de poder tener la herramienta como internet donde gente de cualquier parte del mundo te puede estar viendo en cualquier momento y eso es algo que que me ha ayudado bastante el poder comunicarme en dos idiomas y antes de terminar me gustaría daros o comentaros dos citas que siempre tengo en cuenta dos ideas siempre tengo en cuenta a lo largo de de mi vida hasta ahora la primera es querer es poder creo que no hace falta explicarlas si uno quiere lo consigue siempre con esfuerzo y la otra es que la que la inspiración te pille trabajando que para que no me acusen de plagio voy a decir de quien es esta frase y es de Picasso que es una frase que dice exactamente lo mismo básicamente que la anterior que hay que trabajar y si estás en un bloqueo da igual tú trabajas al final va a llegarte la inspiración y eso es todo me gustaría darme un poco de publicidad aunque no vendo nada y es que el 7 de noviembre cae en jueves a las 7 de la tarde voy a dar una charla una conferencia en donde también voy a mostrar como hago un autorretrato en directo con la idea la edición y todo lo demás en el APNAC castellana y también os voy a dejar aquí mi correo por si alguno tiene alguna duda o comentarme algo y eso es todo muchas gracias por estarme contigo aplausos